¡Muy buenas chicos! En este vídeo vamos a hablar sobre una lesión común conocida como bursitis del olecranol o bursitis del codo La cual consiste en la inflamación de la bursa del codo y que por las causas de su aparición también es conocida como codo de estudiante o codo de lanzador de largos Empezaremos explicando lo que es la bursa La bursa es una estructura en forma de bolsa que se sitúa entre los tejidos blandos de nuestro codo Es decir, entre los músculos, los ligamentos y los tendones Lo que hace esta bolsa es facilitar el movimiento de la articulación y disminuir la fricción Las bursas se encuentran distribuidas a lo largo de todas las articulaciones de nuestro cuerpo Y su inflamación puede ocasionar dolor, hinchazón y pérdida del movimiento Esto es lo que conocemos como bursitis Por lo tanto, la bursitis del codo o la bursitis del olecranol consiste en la inflamación de la bursa de la articulación del codo Que normalmente es ocasionada por un golpe o por una presión constante en esta articulación Desde un punto de vista general podemos determinar que las causas de la bursitis del codo o del olecranol son las siguientes Pueden ser a causa de un traumatismo, sobre todo bursitis de tipo deportivo causadas normalmente por deportes de contacto Para los cuales es recomendable usar protectores de codo Puede ser a causa de un microtraumatismo, como bien puede ser la presión constante y repetitiva sobre la articulación del codo Por esto es común en estudiantes También la flexión repetitiva de la articulación del codo conlleva una fricción Y esa fricción puede desencadenar una inflamación en la articulación del codo Es por esto que esta lesión también es común en lanzadores de las dos Por último, la bursitis del codo o del olecranol también puede venir dada por infecciones provocadas por microorganismos O puede ser a causa de algo metabólico Para los síntomas principales de esta lesión, como ya hemos dicho, el principal es la inflamación de la zona Que normalmente suele venir acompañada de dolor y rigidez En algunos casos, pasadas unas horas, este dolor puede verse también extendido al brazo y a la mano y pidiendo su movimiento Vamos a pasar ahora a ver cómo hacer frente a esta lesión Por lo general, en todas las lesiones se distinguen tres fases para su recuperación La fase de inflamación, la fase de proliferación y la fase de remodelación En primer lugar, la fase de inflamación suele durar entre dos y tres días Aunque en algunos casos puede extenderse este tiempo a entre cinco y siete días Si afecta al riesgo sanguíneo o si hay daños estructurales más graves de lo normal Para esta fase, lo más recomendable es poner hielo en la articulación O sea, poner hielo en el codo También, si nuestro dolor es muy fuerte, podemos tomar algún medicamento También es recomendable la compresión y la elevación de la articulación Y muy, muy, muy importante, suprimir el ejercicio enfocado en el codo Dado que es muy importante que la articulación repose durante esta fase La fase de proliferación está más enfocada a la reparación ya de la zona dañada Su duración normal es entre unas pocas semanas y dos meses Y es más bien un ciclo de transición entre la fase de inflamación Hasta que ya se repara totalmente la zona dañada En esta fase, las fibras de colágeno se sitúan en el tejido dañado aleatoriamente Y este orden aleatorio limita la fuerza que puede tener ese tejido Es importante que durante esta fase, si trabajamos la articulación La trabajemos con ejercicios sin carga O, como mucho también, con ejercicios isométricos Siempre y cuando no sintamos un daño fuerte en la zona dañada En la fase de remodelación Nuestro principal objetivo será fortalecer el tejido débil Que se ha construido durante la fase de reparación Tampoco hay un tiempo exacto para determinar cuándo termina la fase de proliferación Y cuándo empieza la de remodelación En la fase de remodelación, las fibras de colágeno dejan de producirse Y esto da la oportunidad al tejido de fortalecerse y aumentar su funcionalidad Para trabajar, trabajaremos con ejercicios con carga Ejercicios ya con más carga que en la fase de proliferación Para dar la oportunidad a las nuevas fibras de colágeno de hipertrofiarse En resumen, en esta fase lo que haremos será mejorar la fuerza del tejido dañado Recuperar la funcionalidad de la articulación Y aunque las fibras de colágeno mejoren significativamente su fuerza Lo más probable es que nunca llegue a ser ese tejido tan fuerte como el reemplazado Como ya hemos dicho, trabajaremos con ejercicios cada vez más avanzados Buscando así una progresión en el trabajo sobre la articulación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!